Con toda honestidad, yo creo que el gran problema de México es que no hemos sabido cómo ponernos de acuerdo. Fíjate que me viene a la mente cuando el presidente de Argentina llega a México y nos dice de forma genuina, dice, hoy México tiene el presidente que merece, tiene el presidente que merece. Suena sarcasmo, o sea, tenemos al presidente que merecemos, claro, porque no nos podemos poner de acuerdo. Tú hablas español y yo hablo otomí, mixteco, zapoteco, náhuatl, cuando me conviene. Pero por otro lado, Corea nos ama, China nos adora, España somos sus hijos consentidos, Estados Unidos quieren vivir en México, Alemania necesitan a los mexicanos para no ser perfectos. Todos los países del mundo que yo he visitado por mi trabajo aman a México. Y yo personalmente te digo, tengo 12 años de haber ido a China y haber encontrado una China que yo no creí que yo iba a encontrar. Una China donde la gente todos los días se levanta buscando cómo hacerlo mejor. Gente que está buscando cómo aprender de otros países y otros continentes para lograr ser mejor en su país. Gente que está buscando cómo comprar implementos en otros países para traerlos a sus países, transformarlos en bienes que le puedan vender a esos mismos países y a otros más y hacer una mayor economía. Y nosotros estamos buscando el cómo nos den mejores bienes de consumo. ¿Cómo? Hoy dependemos de que traemos de X país X y de X país Y y de X país Z y aquí lo armamos. Nosotros somos armadores. Eso es lo que no deberíamos de hacer. Los mexicanos somos una chingonería, perdónenme la expresión. Oye, el rey del jitomate, el rey del aguacate, ¿cuántos ejemplos más? De gente que se ha ido de México con una mano adelante y otra atrás y allá son exitosos. ¿Por qué no son exitosos aquí? La cubeta de los cangrejos, cabrón. Hay que bajarlos. En lugar de ayudarnos a subir, hay que bajarlos. Allá no. ¿Cuántos hemos ido a Estados Unidos? Llegamos a un restaurante, pedimos desayunar y llega alguien de México a atendernos y nos habla en inglés, cabrón. Y tú lo ves y dices, María, ¿verdad? ¿Qué? ¿Socas español? No, señor. Por favor. ¿En dónde se acaba el orgullo de ser mexicano? El que todo el mundo quiere, cabrón. Creo que somos nosotros los que le estamos dando la madre al país, cabrón. Y le echamos la culpa a la generación. Y le echamos la culpa al gobierno. Y le echamos la culpa a nuestros padres. Y le echamos la culpa a Estados Unidos. Y no, cabrón. Somos nosotros los que no hemos logrado que México sea la potencia mundial que debería de ser. Porque estamos empecismados en ver lo que no somos contra lo que sí somos. Lo que no tenemos contra lo que sí tenemos. Y eso nos ha pasado toda la vida. A ver, por favor. Díganme el país que quieran de Europa. El que ustedes quieran. ¿Qué país de Europa es cálido como nosotros? Cuando estás con ellos y eres mexicano como eres, se maravillan. Les encantas. En México. Para empezar, en México, el tequila era la bebida de los más jodidos del país. Tuvieron que venir películas americanas, películas europeas que hablaran bien del tequila. Para que el tequila, pum, para arriba. Y el mezcal, peor. Y sin embargo, ahorita, las dos bebidas espirituosas más famosas y más buscadas en el mundo. ¿Por qué estamos esperando a que los de afuera nos digan qué es lo que vale de nosotros? Si aquí lo tenemos. El malinchismo de siempre. El malinchismo de toda la vida. Lo que deberíamos de lograr hoy es que el mexicano se aceptara como es y se vendiera como es. Y lo compraría todo el mundo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿A poco el mexicano vale más que un chino? ¿A poco el mexicano vale más que un coreano? ¿A poco el mexicano vale menos que un australiano? No. Lo que pasa es que el mexicano se avergüenza de sí mismo. Nosotros tenemos culturas, señores. Cuando Estados Unidos empezó, solamente había apaches. Y nosotros teníamos una cultura ancestral. Deberíamos estar orgullosos de eso. Pero minimizamos nuestras raíces. Nos queremos sentir europeos, americanos. Estamos mal. México es un país maravilloso. Excepto por los mexicanos. Un país maravilloso.